hola para todos y todas en este vídeo vamos a aprender a cómo realizar el check-in por la aerolínea wingo este es un proceso muy sencillo estamos en este momento en la página de wingo.com les voy a dejar el link en la descripción nos vamos a ir para esta parte donde dice check-in le damos clic aquí vamos a colocar entonces el código de nuestra reserva que ese código lo tenemos cuando hacemos la compra de nuestros tiquetes y aquí vamos a colocar el apellido de la persona dueña del tiquete le damos clic en buscar bueno es importante que lean esta parte en la que nos explican que podemos hacerlo desde 72 horas antes hasta tres horas antes de el vuelo cierto de la hora de salida que aparece en nuestro tiquete eso es importante para que sepan que tienen buen tiempo para hacer el check-in o hasta tres horas antes pueden hacerlo además recuerden tener este documento ya sea impreso en el celular para que lo puedan presentar porque si no lo presentan no les van a permitir pasar a la borda y si te está sirviendo el vídeo dale me gusta me ayuda bastante gracias y ahora en esta página lo que vamos a hacer es confirmar todos nuestros datos le damos clic aquí en seleccionar a los pasajeros que queremos hacerles el check-in le damos aquí en seleccionar todos que también nos van a decir en qué estado está el vuelo si hay algún retraso aquí no lo colocarán para este caso está a tiempo aquí nos ponen las horas que nos quedan para realizar nuestro check-in de que se cierre y finalmente entonces le vamos a dar clic aquí en continuar acá en esta parte nos van a ofrecer unos servicios adicionales ustedes deciden si quieren tomarlos para este caso le vamos a poner a todo no gracias y vamos a verificar todo eso aquí en esta parte que nos dice adicional 0 pesos que salga 0 pesos y le sale con algún cargo adicional deben de revisar esto y quitar la selección para que no les genere un cobro adicional en esta parte de acá les confirman el número de la silla que le toca a cada pasajero y finalmente le damos continuar aquí les dan la posibilidad de cambiar sillas si quieren hacerlo para este caso no lo vamos a hacer le damos en continuar bueno ahora en esta parte vamos a colocar los datos que nos piden de cada uno de los pasajeros vamos a colocar el correo electrónico el teléfono y la nacionalidad colocamos un contacto de emergencia ese contacto puede ser cualquier persona bueno una cosa importante recuerden que el proceso de check-in se debe hacer de manera rápida porque si no les puede salir este mensaje sucesión puede expirar en cierto tiempo entonces le damos aquí continuar y recordemos que debemos de hacerlo rápido para que no se nos cierre la página y volver a tener que hacer todo el proceso una vez que tenemos todos estos datos diligenciados le vamos a dar en la parte de abajo siguiente aquí vamos a responder unas preguntas de seguridad que es confirmar de que cumplimos con la totalidad de requisitos migratorios le damos clic acá confirmamos que no llevamos ningún elemento que conlleve algún riesgo y confirmamos que cumplimos con los requisitos de salud le damos clic en descarga tu pasabordo y automáticamente se va a descargar nuestro pasabordo en el computador y como pueden ver acá tenemos el resultado de nuestro pasabordo después de hacer el check-in en la aerolínea wingo como pueden ver es un proceso relativamente sencillo y muy fácil de realizar bueno eso fue todo por este vídeo recuerda que si te sirvió dale a me gusta para apoyar recuerda suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos y muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo